Hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren espero que la estén pasando muy bien ya en estos últimos días que queda del año 2015 espero que el próximo año sea de muchos éxitos para todos ustedes que siguen mi canal y bueno para mí también no el tutorial de hoy como pueden ver es este esto que estás viendo ahora en pantalla este efecto muy bonito que podemos ver como especie de hacer garabatos o dibujos o trazos en una hoja de papel vamos a imitar este efecto que es que hacemos nosotros cuando tenemos un cuaderno de dibujo vamos a imitar a este efecto que hay con dos programas en esta ocasión con a través del photoshop primeramente y luego pasaremos a las tres fets para lograrlo bien yo tengo abierto ya aquí lo que es el photoshop ok y como pueden ver yo he hecho varios garabatos por así decirlo o en inglés se le llaman doodles doodles y he hecho algunos con mi tableta digitalizadora cabe destacar que lo he hecho con una tableta digital digitalizadora yo uso la wacom bamboo capture de toda manera y en la descripción les voy a estar dejando la tableta que yo uso para que sepan de qué les estoy hablando no y realmente es muy fácil hacerlo con la propia tableta vamos a crear un nuevo documento para que vean más o menos con dimensiones así hay que tener en cuenta que el contenido del fondo sea transparente ok ojo con eso damos ok y yo voy a tomar mi pluma y voy con la herramienta del pincel ok y voy a cambiar el grosor vamos a colocarle un valor de cinco puntos ya es un pincel que yo he configurado allí muy básicamente lo que simplemente que tienes que hacer es te vas aquí en la herramienta de propiedades de un pincel y bueno en el caso de que usen una tableta como la mía guaco entonces la dinámica de la forma siempre simplemente colocas acá en el control le colocas que trabaje según la presión de la pluma y eso sería básicamente todo lo demás lo configuras aquí mismo directamente en el photoshop le colocas una dureza del 45% puedes colocarle mientras más mayor sea esa dureza más firme se va a ver el trazo no yo le voy a colocar por decirte un 60% y obviamente un valor muy bajito un 5 o 4 píxeles que sería el grosor común y corriente de un trazado más o menos así no entonces claro yo puedo hacer con la tableta el círculo puedo hacer un rectángulo discúlpeme yo tampoco es que sea muy diestro con nada con la tableta o podemos hacer unas flechitas o hacemos esto así y entonces vamos haciendo todos estos estos trazados en capas separadas no como acabo yo de hacer acá que hice todo en una misma capa déjame borrar todo esto ramos aquí borra esta flechita ok entonces tenemos esa y yo voy a crear una nueva capa y supongamos aquí hago otra flecha creo otra nueva capa y aquí haría un pequeño rectángulo algo así y voy creando otra capa y creo acá un círculo y entonces vas creando tú tus grabatos con la tableta de esa misma forma es como hice todas estas que ven acá ok todos esos grabatos pero claro tú me dirás bueno pero yo no tengo tableta como carrizo piensa que quieres que lo haga hay unos que se molestan no entonces bueno hay una solución es que simplemente agarres tu lápiz tu una hoja de papel y empiezas a dibujar estos mismos grabatos en tu hoja y lo escaneas una vez que escaneas con un escáner o con el celular inteligente hoy en día los celulares también a través de una aplicación puedes hacer escanear tus dibujos y subirlos a la computadora y luego que tú escaneas abres tu imagen abrimos aquí con el photoshop decimos ok y vamos a tener algo así parecido yo lo hice yo tengo un escáner hizo esto en un pequeño cuaderno hice todos estos grabatos y bueno básicamente lo que tienes que hacer es ir editando esta imagen ok ok yo lo que voy a hacer es agregar una capa de ajuste aquí abajo que sea de blanco y negro para primeramente eliminar esa tonalidad amarilla de la hoja ahí se lo hemos quitado y voy a agregar otro otra capa de ajuste que es muy buena que se llama niveles lo que vamos a hacer es incrementar tanto la los tonos blancos y aumentar las sombras para conseguir un mayor contraste y lograr que se vea lo más definido todos esos esos dudos o esos gravatos fíjense que voy a mover este rango negro hacia la derecha y fíjense cómo ahora es prácticamente se eliminó todo lo toda la suciedad que había alrededor y queda solamente los trazos o los dibujos que yo he realizado no pues ahí está más o menos entonces uno va configurando y lo dejaríamos es así y yo selecciono la capa del fondo más quitarle este candadito selecciono la capa del fondo y agarramos la famosa varita mágica que tiene el photoshop que es una herramienta muy útil y rápida para estos casos cuando el contraste es muy bueno y bueno yo voy a hacer un clic aquí en el espacio en blanco y fíjense que ya hizo la selección perfectamente y estos huequitos por ejemplo como el de este círculo que queda allí le damos más para que lo agregue y ahora vamos a darle suprimir y fíjate que no hace el hemos eliminado perfectamente el fondo blanco y nos ha quedado nuestros nuestros trazos no bueno por aquí tenemos se nos quedó este cachito aquí lo seleccionamos con la varita mágica y suprimimos y perfecto ahí está vamos a verlo completo y ahí tenemos todas nuestras flechitas ya lo demás quedaría es que luego con la herramienta del lazo que también es una herramienta viejísima herramienta lazo vamos separando cada uno de estos gravatos yo voy seleccionando esto aquí en lo que vemos que está punteado damos clic derecho y le decimos capa vía cortar entonces ya la hemos separado vuelvo a seleccionar la capa de origen y vuelvo con la herramienta del lazo ok y voy separando esta ahí está clic derecho capa vía cortar y de esa forma fíjate que si yo apago esta capa ya está totalmente separada la una de la otra bueno ya he adelantado parte del trabajo y he separado toda una cada una de esas capas como puedes ver las he separado perfectamente con la herramienta lazo y esta sería otra forma de poder trabajar con esto si tú no tienes una tableta que te digitalice no con un lápiz digitalizador bueno puedes optar por esta esta opción no bien nosotros vamos a trabajar con las que yo hice vamos entonces ahora si una vez que hemos entendido esto vamos a abrir el after effects y ahora que estamos aquí en after effects bueno aquí está el mismo archivo que fue el que yo hice en photoshop claro ya éste está animado como pueden ver está todos los trazos que yo hice ya los hice ya les di animación pero bueno vamos a obviar esto vamos a eliminar esto ok y bueno este es el archivo original vamos a colocar aquí vamos a crear una nueva composición que la voy a llamar doodles doodles ponemos así cualquier nombre de doodles aquí vamos a hacer voy a activar la conmutación de capa transparente para que veamos este espacio y voy a importar ok vamos a importar el archivo que nosotros acabamos de crear o que ya yo había creado anteriormente en photoshop que es doodle pins el principal le decimos importar y nos va a aparecer un cuadrito de ventana más o menos así como éste y vamos a importarlo tipo ojo con esta parte porque hay muchos que después preguntan bueno pero es que no me salió igual como tú lo hiciste que no sé qué porque no ven bien tienen que por favor con mucha atención y mucha cautela ver el tutorial para que vean todos los pasos que yo enseño ok a que aquí donde dice importar tipo hay tres opciones olvídense de las primeras dos escojan la última que dice composición conservar tamaños de capa y ojo que tenga que seleccionada esta que dice estilo de capa editables si le dan fusionar estilos le va a sacar todo en una sola y no nos conviene porque para eso nosotros separamos en photoshop capa por capa para poder tener cada una independiente y poder trabajar mucho mejor no entonces estilos de capa editable decimos aceptar y allí nos abrió doodle pin 6 el número que le dio x y vamos a abrir acá doble clic y tenemos acá nuestras fíjense que aquí están capa 1 2 3 y 4 las cuatro figuritas que ahora podemos nosotros tranquilamente trabajar con ellas sin ningún problema ok bien como hacemos para animar los trazos como vimos en el ejemplo o como vimos en el demo que tenemos acá fíjense bueno es realmente muy fácil ok yo voy a buscar acá en efectos y ajustes preestablecidos el efecto trazo o bien sería lo mismo que ir aquí seleccionamos la capa 1 vamos a efecto buscamos generar y luego buscamos trazo ahí lo tenemos y ahora tomamos la herramienta pluma ok la herramienta pluma porque nosotros tenemos que como quien dice calcar todos esos trazos para que pueda el efecto se pueda ver el efecto no entonces yo me voy a acercar y básicamente voy a empezar por aquí fíjense voy a empezar con la herramienta pluma desde acá hago así esto es muy parecido como cuando vectorizamos en illustrator son exactamente el mismo uso de la herramienta pluma y estiramos aquí y de manera que fíjense que yo estoy lo que estoy tratando de hacer es calcar no o hacer la misma línea con la herramienta pluma sobre sobre los trazos o los garabatos que ya hice en photoshop para que más o menos así así ahí lo tenemos volvemos a tomar la herramienta pluma aquí voy a estirar un poquito así así para ahora entrar en esta segunda parte y llegó hasta acá ok ahí más o menos lo tenemos y que es lo que yo quiero que haga el primer trazo aquí es igual y después aquí abajo hacia la derecha y luego arranque desde arriba pero con el trazo de arriba entonces para eso yo tengo que hacer este recorrido fíjense voy a estirar para irme hasta aquí arriba y poner el siguiente nodo aquí ahí ok fíjense lo que estoy haciendo y ahora llego hasta aquí ok más o menos ahora con la tecla alt presiono aquí este nodo lo estiro realmente no me voy a parar mucho aquí con el uso de la herramienta pluma porque ya este es un tutorial que no es para principiantes y realmente si tienes problemas con la herramienta pluma lo que yo recomiendo es que veas el tutorial donde yo hablo de manera básica para principiantes sobre el manejo y uso de la herramienta pluma ok ok entonces estiro aquí bueno no vamos a voy a achicar este este nodo este pivote y lo voy a tirar para acá para entrar en este cachito ahí está ok y ahora si llego aquí a la parte final ahí está voy a estirar este este definidor y ahí lo tenemos pues ya una vez que yo he hecho el calco del trazo sobre el garabato o el doodle como lo quieras llamar básicamente lo que hay que hacer ahora aquí fíjense donde dice en el efecto del trazo dice trazado dice ninguno verdad por defecto abrimos y seleccionamos máscara 1 que es lo que nosotros acabamos de hacer eso que ven pintado de color rosado es la máscara 1 que hemos hecho con la herramienta pluma entonces selecciono máscara 1 fíjense que le voy a cambiar el color adrede a ese trazo ahora vamos a ponerle un rojo que es bastante chillón para que vean y le voy a meter un valor de unos 6 puntos fíjense que ese es el trazo que nosotros acabamos de hacer ok y ahora lo que donde dice aquí estilo de pintura lo que tenemos que hacer ahora es colocar la opción de revelar imagen original lo que va a producir es que ese trazo que pasa por encima de eso va a ir revelando en este caso nuestro garabato y así va a producir el efecto como de que se está dibujando o es que se está rayando sobre el papel ok bueno básicamente eso sería y ahora trabajar con esta parte que dice fin o inicio vamos a trabajar con el fin que lo que va a hacer es recoger nuestro trazado desde el desde la última desde el tramo final hasta el principio fíjense que si yo bajo este porcentaje fíjense puedes activar esto los nodos para que vean cómo ya se puede ir viendo el efecto tan 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 ahí está entonces yo voy a activar el relojito voy a pararme como menos de un segundo voy a aumentar la línea del tiempo para ver más de cerca y activamos el relojito fin doy la tecla u para ver los fotogramas que acabo de crear y voy al inicio y lo voy a colocar cero por ciento entonces ahora voy a dar cero para que vean la previsualización ahí está mira qué tal ahí esta vez perfecto bueno básicamente ya podemos ir trabajando de esa conociendo esto que acabamos de hacer ya puedo ir entonces empezar con la otra forma y luego aplicar exactamente el mismo el mismo efecto le colocamos trazo doble clic agarramos la herramienta pluma y empezaríamos empiezo por aquí por este por este por esta punta y voy aquí estirando mi pluma y voy bueno tratando de calcar esa misma figura de élite y ahí vamos 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 bien y aquí a lo último para ver así que una puntería buenísimo ahí está entonces vamos perfeccionando nuestro trazo le decimos aquí máscara 1 le colocamos un valor de grosor de 5 el grosor tiene que ser lo suficiente como para tapar el trazo original que está abajo no fíjense que le da un valor de 5 pero aún se ven algunos tramos negros por aquí y otro pedacito negro por aquí entonces ya seguramente con un valor de 6 terminaría todavía falta un pedacito o con valor de 7 mira ya terminé de tapar completamente todo el elipse y ya luego cambio aquí revelar sobre imagen original y vemos que nuestro trazo se ve perfectamente no y ya bueno el mismo paso anterior activamos el relojito de fin presionó para ver el fotograma voy al principio y lo colocó un 0% y ahí está fíjense qué bonito se ve ok vamos con el tercero que es otro rectángulo nuevamente aplicamos el efecto trazo cojo la herramienta pluma y voy a empezar también por aquí arriba este es un poco más fácil porque como es un rectángulo y llego aquí abajo como ven que está este otro pedazo de raya está prácticamente pegado uno del otro entonces sigo por aquí y llegamos hasta aquí ahí está y ahora perdón que se me fue aquí recojo este pivote y sigo por aquí allá voy a la esquina me paro aquí y vengo para estirar y ir completando este este amiguito aquí ahí va vamos a recoger este definidor para entrar aquí ahí ok y bueno aquí vamos ya te das cuenta que es algo divertido y puede ser con una buena música de fondo y te puedes divertir haciendo muchos gravatos e ir animándolos y ya tenerlos allí para aplicarlos luego a futuras composiciones no que es lo que te va a ahorrar el tiempo ya no tienes que estar haciendo esto una y otra vez los otros ejemplos que tuviste que ya de hecho yo los tengo animados esto que las elipse estas flechas ya todas esas yo las tengo animadas yo solamente les voy a estar dejando en la descripción esta que estamos haciendo este dos rectángulos una elipse y esta flechita porque los otros no los otros no se los puedo dejar porque van a ser de uso comercial y entonces realmente no tiene ciencia ponerlos ahorita así si van a tener un fin comercial en fin tenemos ahí nuestro rectángulo vamos a seleccionar máscara 1 colocamos un valor de 5 ahí lo tapa perfectamente y seleccionamos el relojito fin presiono y vamos al fin al al inicio inicio 0% y ahí está creo que metí la pata a no es que no lo pusimos aquí revelar la imagen original ahora sí ahí se ve tan tan perfecto ahora nos queda el último que es esta flechita vamos a la capa número 4 damos doble clic trazo cojo la herramienta de pluma y empezamos por aquí eso es rápido eso es rápido antes de que se se me duerman en los laureles ahí ahí está a ver creo que esta no me está saliendo muy bien pero aquí vamos y nos paramos aquí ok ahí está ah pues básicamente aquí entramos por este lado hago así estiro para acá este nodo y listo ahí he terminado de hacer el trazado de la flechita y selecciono máscara 1 ponemos un valor de 5 me parece que 8 porque está no cual ahí revelar imagen original nos paramos aquí en el último fotograma manteniendo siempre el casi más o menos el mismo tiempo que las demás como pueden ver aquí se ven todas igual del mismo tiempo activo el reloj al 100% y voy al principio del tiempo y le coloco un 0% entonces ahora sí vamos a ver la animación ahí está vamos a ver la composición completa para que vean cómo han quedado todas y fíjense que rápidamente hemos hecho la animación de todas nuestros doodles y ya puedo yo entonces luego tomar por decirte la capa número 1 copio vengo a editar le decimos copiar y nos vamos a la composición que creamos primeramente que fue doodles vamos a crear una un nuevo sólido que en este caso va a ser como la hoja de la hoja de papel hoja de papel ya yo le puse este color si quiere puede copiar este código es fff aeb lo copias aceptas pegas y ahí tenemos nuestro sólido perfecto ahí se me olvidaba vamos a agregarle una textura que también se la voy a estar dejando allí junto con él este junto con este psd que tenemos que tengo yo acá para que ustedes también puedan hacerlo en su casa y animarlo ok le voy a estar dejando esta textura que es como una textura cuadriculada y la voy a agregar aquí para precisamente darle un aspecto más así que parezca tipo poder no bajamos la escala y la voy a colocar en modo multiplicar el modo de fusión de esta textura ok y ahora voy a pegar el doodle que hace un momento vimos aquí está miren perfectamente en este caso claro se ve más grandecito voy a bajarle el tamaño vamos a ponerle así y voy a escribir un texto mirar este no sé este suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal ahora mismo ahora mismo tienes que suscribirte no esperes más ahora mismo ahí está ahí está ahí está nuestro texto perfectamente lo vamos a aumentar el tamaño vamos a cambiar un poquito la rotación para que sea más sea más acorde al trazado que tenemos vamos a animar el texto como podemos animarle la opacidad se la colocamos al 0% en estas cosas no me estoy parando porque realmente no es parte del tutorial pero se la estoy enseñando allí para que vean colocamos inicio un 0% aquí este no sé como ver 100% ahí está y una vez que ha terminado el texto voy a colocar el doodle que empiece cuando el texto ha terminado de completarse no entonces vamos a ver esto ahí está o perfecto y bueno para darle un poquito más de animación a esto voy a colocar todas las capas en 3d excepto excepto la de la hoja de papel es la única que no voy a colocar como como una capa 3d voy a crear entonces una cámara vamos nuevo cámara una cámara de 24 milímetros la que tú quieres yo voy a seleccionar la 24 milímetros le damos aceptar buscamos abrimos aquí las opciones buscamos transformar y esta de orientación vamos a colocarle la siguiente expresión voy a presionar alterno más más clic sobre el relojito de orientación se va a abrir el campo de expresiones y voy a escribir wiggle wiggle punto 5 perdón coma 1 bueno cierro paréntesis y hago un clic hacia afuera y listo esto lo que va a hacer es que la cámara tenga como un cierto movimiento así que le hace como que más naturalidad a la animación vamos a ver ahí se ve fíjense cómo se mueve así se ve bien chévere y ahí está suscríbete a mi canal ahora mismo bueno amigos realmente hasta aquí ha llegado el tutorial del día de hoy espero que realmente hayas aprendido cómo hacer los dudas ya vimos cómo puedes hacerlo si no tienes la tableta puedes hacer escanear una imagen y bueno trabajar aquí hacer blanco y negro niveles hace contraste eliminar el fondo blanco y tienes esto y vas separando por capa y luego haces lo que ya sabes que hicimos aquí que importamos el archivo de photoshop con todas las capas como podemos ver capa 1 2 3 y 4 y la trabajamos con el efecto y logramos animar cada uno de estos dudas que tú tienes acá y pues ya puedes aplicarlo a tus composiciones como puedes estar viendo allí bueno amigos realmente este ha sido todo si te ha gustado dale me gusta déjame tus comentarios en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal ok no olvides suscribirte ahora mismo por favor hazlo ahora mismo y ya nos vemos bueno no sé si pueda subir un tutorial la próxima semana pero espero que nos vemos pronto si no es si no es ahora no creo que este no creo que este sea el último vídeo del año pero ya de por sí nos vamos despidiendo y espero que tengan un feliz y própero año 2016 amigos chao y 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